Bueno, en el día de la fecha, Tacuarembó, 26 de abril de 2024, estando reunido la Comisión Directiva, el Consejo Directivo de la Cooperativa de Consumo Municipal de Tacuarembó, que fueron electos por el periodo 2024-2026. Bueno, los titulares del Consejo Directivo, que empiezan hoy en sus cargos, es Dañer Virlé, va a ser Juan Correa, Adriana Barbosa, Robert Jack y Núri Seijas. Por el Consejo Directivo. Y la Comisión Fiscal quedó integrada por su presidente Marta Monzón, secretario Jaime Da Silva y vocal Berta Márquez. Y como comisión electoral, por este periodo, es presidente Roberto Vique, secretario Silvio Silveira y vocal Daniel Hernández, con sus respectivos suplentes. Así que, bueno, en el día de hoy, el Consejo Directivo va a quedar integrado como presidente por Dañer Virlé, vicepresidente Juan Correa, secretaria Adriana Barbosa, tesorero Robert Jack y vocal Núri Seijas. Presidente. Bien. Bueno, le damos a todos ustedes el buenos días y gracias por estar presente una vez más. Esta es una instancia muy importante para la Cooperativa de Consumo de los Municipales, debido a que, bueno, ha llegado el momento de hacer las elecciones. En las elecciones pudimos presentarnos un equipo, la verdad que me siento orgulloso, son toda gente que sabe de lo que es, de cómo funciona la cooperativa. Entonces, continuar con lo que se comenzó, con lo que fue la tarea de Pablo Peralta hasta el momento, cosa que agradecemos y estamos contentos de que está dentro de lo que puede, de su salud, bastante bien, así que sin duda que también nos sentimos muy contentos por eso. Y bueno, como le decíamos anteriormente, queremos colmar toda la expectativa de los funcionarios, de los socios, perdón, de la cooperativa de aquí en más. Estamos siempre dispuestos a atenderlos. Contamos con un equipo profesional muy bueno, como es el contador, con Fernando, con la escribana, con Adriana. También queremos saludar a las funcionarias, tanto a Silvia como a Verónica, también a Katy, que es la chica de servicio, porque todos forman parte de lo mismo, son todas partes de este equipo y vuelve de aquí en más, sin duda, que estamos a las órdenes de todos los socios.